Con dos pelotas, mano derecha Todo lo ve ¿Ya? ¿Sí? ¿Te cuido un intento, no? ¿Te cuido un intento? ¿Te ha hecho las 30? Sí Vale Con la mano izquierda ¿Te cuido otro intento? ¿Tenéis dos intentos para acá? ¿Vale? ¿Listo? Dos con izquierda ¿Has hecho con izquierda? Sí, aquí queda un intento ¿Todo terminado? ¿Con las tres bolas? ¿Cuándo quieras? ¿Cuándo quieras? Espera, espera, espera ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Lo estoy contento? Vale ¿Vale? ¿Todo listo? ¿Te queda uno? Sí Venga ¡Venga! Encima del bossu Mano derecha con dos bolas he echado uno con la A ¿listo? igual con la mano izquierda con la izquierda con la mano izquierda con la izquierda con la izquierda ahora con las 3 bolas 3 bolas 3 bolas 3 bolas 2 bolas 2 bolas 2 bolas 3 bolas Jalisco 2 bolas 2 bolas 3 bolas 2 bolas 1 bata 3 bolas 2 bolas 1 bata 2 bolas Eranán... Un 3... Uy...rebote, tres bolas... Un 3 Jajaja, esto si que está complicado... Mitre el mismo tío ¿te cree? Los que ahora habránоны tirado que no se confiere a la trifa Encima con dos. Encima con tres. Encima con tres. Me dan a darle un bocado a la doble. ¿Listo? Terminado.